...de la grande de la guerra haga su participación. El comité organizador está pidiendo al favor que dejen las escaleras legras para que él les pase el suficiente. Se les había dicho desde hace rato... ¡Vamos a venir! ¡Muy buenas tardes, glorables diosos del Prado! ¡Lomanta del oro, leyenda oro! ¡Para servir a Dios y a la patria! ¡Muy buenas tardes, gloriosos del Prado! ¡Muy buenas tardes, gloriosos del Prado! ¡Lomanta del oro! ¡Lomanta del oro, leyenda oro! ¡Lomanta del oro, leyenda oro! ¡Muy bien ser para servir a Dios y a la patria! ¡Lomanta del oro, leyenda oro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!